Y si me meto con él Y hay un señor que siempre me queda viendo Un señor ya grande, algo Y siempre me queda Y si me meto con él Y si me meto con él Y el señor siempre se me queda viendo Un señor ya grande, algo Y siempre me queda Y si me meto con él 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 Y si me meto con él